La gestión en materia económica del Ayuntamiento de Almonte ha permitido realizar solo durante el mes de enero pagos a proveedores por un valor de más de 2 millones de euros. Esto supone una reducción de la deuda comercial en más de un 22% frente a los 9 millones de euros que se debían en el año 2023. El pago pendiente a proveedores constituye un desafío importante para las finanzas municipales. La gestión económica llevada a cabo por el equipo de gobierno está siendo clave en esta mejora financiera, evidenciando el compromiso de la Administración local con la estabilidad económica y el bienestar de los ciudadanos. La cifra de 9 millones de euros resalta la necesidad de abordar de manera efectiva este compromiso y el Ayuntamiento ha respondido de manera proactiva para revertir esta situación. Actualmente se trabaja con la prelación de pagos según las sentencias, lo que destaca la importancia de adoptar medidas responsables y efectivas para cumplir con los compromisos legales. El equipo de gobierno de Almonte reafirma así su determinación para enfrentar los retos económicos con responsabilidad, reorientando recursos y mejorando prácticas de gestión en Almonte, El Rocío y Matalascañas. Este enfoque estratégico busca no solo saldar deudas pendientes de anteriores gobiernos, sino también sentar las bases para un desarrollo sostenible y una gestión financiera responsable.